Bueno, entonces vamos a hablar de vitamina C y catarata El primer artículo del que vamos a hablar es este Son variaciones genéticas en el gen que codifica el transportador de vitamina C dependiente de sodio Y su asociación con el desarrollo de la catarata Posteriormente decidimos revisar dos artículos más Bueno, y sobre este artículo entonces empezamos hablando de que los estudios in vitro y en animales Han encontrado una fuerte asociación entre vitamina C y la protección del cristalino Hay estudios observacionales que sugieren que el consumo alto de vitamina C disminuye la producción de catarata Pero hay ensayos clínicos aleatorizados que no confirman este hallazgo Entonces hay como dos puntos de vista al respecto Y pues que los estudios dependen un poco de las poblaciones en las que se han hecho Porque la mayoría de los estudios se han hecho o en poblaciones que estén muy bien alimentadas O en poblaciones que están muy mal alimentadas Entonces, por ejemplo, los estudios en India son poblaciones que están mal alimentadas Y eso hace que no sean comparables con estudios hechos en el Reino Unido En este estudio, que fue un ensayo clínico aleatorizado de población rural de la India Que se siguió durante 5 años En donde se les administraron altas dosis de vitamina A, C y E No se encontraron beneficios en la disminución de la progresión de las opacidades Por otra parte, las variaciones genéticas en las proteínas transportadoras de vitamina C Dependientes de sodio Que son la SLC23A1 y la SLC23A2 Pueden ser estudiadas para analizar la asociación de la ascorbato y la catarata En particular, el polimorfismo de nucleótido único RS33972313 Que ahora en adelante lo vamos a llamar como RS313 De la proteína SLC23A1 Ha demostrado grandes efectos sobre la concentración de ascorbato Los métodos del estudio Entonces, este estudio Se tomaron los datos de un estudio que ya se había hecho previamente Que se llama el IND-I Es un estudio que se hizo en la India La idea era investigar la prevalencia y los factores de riesgo Relacionados con la degeneración macular relacionada a la edad y la catarata Se hizo en personas mayores de 60 años De pequeñas ciudades en el estado de Ariana En el centro norte de la India Y Tamil, centro sur de la India Atendidos en los hospitales que les estoy mostrando aquí Y pues la idea era que en el estudio Se realizara recopilación de datos Entre septiembre del 2004 y diciembre del 2006 Se recolectaron datos sociodemográficos y económicos De los hogares y de los individuos Y se realizó una entrevista de los participantes en la casa Con un cuestionario estructurado Que incluía consumo de tabaco, alcohol Actual y pasado Trabajo al aire libre Y duración del trabajo Tipo de combustibles que se utilizaron para cocinar La dieta también era evaluada por recuento La misma semana en la que se realizaba la entrevista Los participantes asistieron al hospital Para un examen clínico En ese examen se incluyó Antropometría, altura, peso y circunferencia Al brazo, presión arterial Examen del ojo completo Y unas muestras La valoración de la catarata se hizo bajo dilatación pupilar Al menos 6 milímetros Las imágenes fueron tomadas De acuerdo con el protocolo estandarizado Usando la lámpara de hendibura fotográfica digital Topcon SLD7 Que es la misma que tiene el Dr. Taylor en el consultor Las opacidades se clasificaron según el LOX3 Y se clasificaron en dos grupos Con y sin catarata Los que tenían catarata Eran que la clasificación fuera Nuclear mayor de 4 Cortical mayor de 3 Y subcapsular posterior mayor de 2 Y el resto se consideran sin catarata Aún con hallazgos leves de catarata La idea de esa clasificación Era que las cataratas que se tomaran en el estudio Fueran solo cataratas que tuvieran algún tipo de disminución visual Los resultados fueron 7.518 personas 5.428 O sea, 72% de los entrevistados Para factores socioeconómicos y estilo de vida También se les tomó examen ocular Y genotipo para el RS313 Que les había comentado previamente La edad promedio estuvo entre 67.6 años Más menos 6 años 52% mujeres 73% 62% analfabetos 52% fumaban Menos de 1% de mujeres Y 40% de hombres tomaban alcohol de forma regular 16% sobrepeso u obesidad 15% de nutrición moderada Estos resultados son muy importantes Porque el 30% de la población del estudio Tenía niveles de menos de 2 micromoles por litro 28% tenían entre 2 y 11 micromoles por litro Y menos del 20% valores normales Más de 28 Entonces la mayoría de los Catarata tenían 3.924 casos Nuclear 2.404 Que es el 61% Cortical 494 12.6% Y opacidad subcausular posterior 1026 Sin catarata Significativa 1.462 casos Y afaquia o pseudofaquia 775 Bueno entonces Existen dos proteínas Transportadoras de vitaminas C Dependientes de sodio En el cuerpo Y la que nos interesa Es la tipo 1 Que vamos a encontrar En el intestino delgado En el hígado y el riñón Y que son las Responsables de la absorción Y la reabsorción De la vitamina C Entonces hay que recordar Que la vitamina C Es una vitamina hidrosoluble Que no se puede almacenar Y que depende completamente De la alimentación O de la ingesta diaria Entonces estos Transportadores Son los responsables De que no se pierda Por el riñón Y de que se absorba Adecuadamente en el intestino Estos transportadores Tienen unos Bueno los genes Que codifican estos transportadores Tienen unos polimorfismos De nucleótidos únicos Que es este Que ya les había hablado RS313 Que se encontró Tiene una asociación Con catarata cortical mixta Y pura Y catarata subcapsular Posterior Este polimorfismo Es una variante Del gen SLC231 Que cambia La valina A metionina En el transportador SBCT1 Y esto hace Que se reduzca Hasta un Entre un 40 y un 50% El transporte Del ascorbato Este mismo Este nucleótido El RS313 Se relaciona Con concentraciones De ascorbato En plasma La concentración Promedio De estudios En el Reino Unido Era de 30 a 55 Micromoles Por litro Comparativamente Mucho más alta Que en la India Y en Dinamarca Para diferentes Genotipos Entre 22 Y 25 Micromoles Por litro Entonces Este estudio Concluyó Que Pues Respalda Una asociación Causal Entre el ascorbato Y la catarata Cortical Y Que Es importante Tener en cuenta Que el estudio Se realizó En el entorno Indio Donde hay Bajas concentraciones Plasmáticas De ascorbato En la población General Y no está claro Si los resultados Se aplicarían A otras poblaciones Donde la ingesta Dietética Sea adecuada Bueno El siguiente estudio Entonces era Pensando Si Si queremos Hacer O pensar En dar Vitamina C Si verdaderamente Dar suplencia De vitamina C Pues va a hacer Que los niveles En humor acoso De vitamina C Se aumenten Entonces Aquí encontramos Este estudio Que habla De las Concentraciones En humor acoso De vitamina C Después de ingesta Vía oral O en Entonces Las concentraciones De ascorbato En humor acoso Son 15 veces mayores Que las del plasma Y eso Se ha sugerido Siempre Que es un factor Protector Para diferentes Enfermedades Entre esas Catarata La concentración De vitamina C En humor acoso En pacientes Con catarata Relacionada A la edad Disminuye Entre los 50 Y 70 Y los métodos Del estudio Entonces fueron Cogieron 42 ojos De 42 Pacientes Con catarata Senil Que se Fueran A someter A cirugía De catarata Y esta cirugía Tenía que Haberse Realizado Sin complicaciones Se dividieron En 3 grupos A 14 Se les administró Vitamina C Oral 2 gramos A otros 14 Vitamina C Endovenosa 20 gramos Y a un grupo No se les dio Vitamina C Se les tomaron Muestras de humor acoso 0.1 Centímetros Cúbicos Por aspiración Al comienzo De la cirugía Y Se midió La concentración De ácido ascórbico En humor acoso Por cromatografía Líquida De alta Los resultados Entonces Del estudio Entonces acá Se ven Cada uno De los grupos Bueno El primero La vitamina C Intravenosa El segundo La vitamina C Oral Y el tercero Es el control La edad promedio De cada uno De los grupos Eran muy similares Las edades Igual que la división Por Sexo Y pues no había Diferencia Significativa Entre las Entre los grupos Los hallazgos Entonces fueron Que las concentraciones De humor acoso De ascorbato En humor acoso Por vía oral Por vía oral Se aumentaban Con una diferencia Estadísticamente Significativa Comparada con el control Al igual Que las endovenosas Que también tenían Diferencia Estadísticamente Significativa Con el control Y la diferencia Entre la endovenosa Y la vía oral Y la vía oral También era Estadísticamente Significativa Y bueno Entonces en este artículo Empezaron hablando De cosas Que ya Ya conocemos Que la Podificación Del cristalino Está secundaria Al daño oxidativo Por radicales De oxígeno Generados Tanto Fotoquímicamente Como Fotoquímicamente Como no Fotoquímicamente Que los betacarotenos La vitamina A Y la vitamina C Son antioxidantes Y ellos Contrarrestan El proceso De la oxidación Debido a la capacidad De eliminación De radicales libres Lo que sugiere Que los antioxidantes Pues dietéticos Pueden desempeñar Un papel importante En la prevención De la catástrofe Y dentro De los criterios De inclusión Del metanálisis Estaba La exclusión De interés Que era vitamina C O ascorbato Cérico El resultado De interés Fue la catarata Relacionada Con la edad Y se incluyeron Todos los artículos En los que se pudiera Tomar el RR Y que tuvieran Un intervalo De confianza Del 95% Los criterios De exclusión Que fueran Revisiones O publicaciones Repetidas Se realizó Una búsqueda Bibliográfica En PUCMED Y en Web of Knowledge Hasta agosto Del 2014 Se tomaron 364 artículos De PUCMED 482 De la Web of Knowledge Y finalmente se escogieron Solo 19 artículos Que fueron los que cumplieron Los criterios De inclusión Entonces El resultado Del metanálisis Entonces Acá Esta es La línea Del 1 Mostró Que la mayoría De los Artículos Analizados Sugerían Que la vitamina C Era un factor Protector Solo 3 Mostraron Que vitamina C Era Al contrario Cataratogénico Y el resultado Final Del análisis Es que La vitamina C Es un factor Protector Para la Formación de cataratos Otros Otros Hallazgos Del Metanálisis Es que La catarata Que más Se protege Con El consumo De vitamina C De la nuclear Aquí confirmamos Pues con el RR Que la Cortical Pues no No se protege Con la vitamina C Y que la Subcapsular Posterior Tampoco Y el otro Dato Que también Es importante Es que De los estudios Los que más Muestran Digamos Asociación Entre el consumo De vitamina C Y catarata Son los de América Y los de Asia Que son los Que verdaderamente Son protectores Y la conclusión Es que Los resultados De este Metanálisis Sugirieron Que una Mayor ingesta De vitamina C Podría reducir El riesgo De cataratas Y que el consumo De vitamina C Debe ser defendido Para la prevención Primaria de cataratas